ahora les habla la biblia del fúrgol del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de lo mismo de siempre no funciona y de lo lindo que se ve esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin quedarme en blanco a hacer largas pausas ya entonces lo mismo de siempre no funciona esta es la razón ya por la que muchos equipos pierden de manera sorpresiva por ejemplo alemania cuando pierde con ciertos equipos o equipos grandes ya que pierden con equipos chicos sucede por razones tácticas y esta situación no se explica ya por la diferencia de jugadores o por la diferencia de nivel o de historia o de muchas razones ya pero generalmente cuando un equipo se ve sorprendido de esta manera es porque hacen lo mismo de siempre y eso mismo de siempre es justamente lo que su rival está acostumbrado a vencer es lo que le acomoda al rival que es lo que sucede aquí principal error ya principal error vidal con charles aránguiz cambiado de posición entonces jugó vidal allí y aránguiz acá esto lo hace siempre pese y generalmente ya acá se ha criticado pero generalmente es algo que sale más o menos bien pero qué pasa por qué razón él coloca a vidal allí él coloca vidal allí para que le cabecee ok él coloca vidal allí para que le cabecee en el ataque esa es la única razón por la que él coloca a vidal cambiado de posición con aránguiz ya eso se puede hacer en algunos en algunos partidos pero no para precisamente para que vidal vaya a cabecear al menos que se juegue con un equipo de estatura ya mucho menor a la de chile en promedio lo cual ya es difícil en realidad ese cambio sólo es justificable cuando un jugador bueno muy bueno del equipo rival necesita una marca más personal y la tiene que tomar aránguiz y no vidal para que no se pierda el juego de de vidal y el desequilibrio y dejarlo libre ok esa es la única razón justificable que tendría un técnico para cambiar a estos dos jugadores de posición no se puede cambiar porque porque los saltotes todos miden más de 180 lo dijimos todos bien más de 180 entonces muy difícil para vidal ok lo puede lograr si lo puede lograr todo se puede lograr pero para qué vas a intentar algo que es tan difícil si puedes buscar una forma más inteligente para que sea el trabajo difícil ya entonces ese fue el primer error porque el segundo error fue dejar mucho tiempo en la cancha castillo aunque aunque ese en realidad fue el tercer error el segundo error fue haber colocado castillo lo mencionamos el estadio monumental las dimensiones tiene que colocar a un jugador aunque lo ideal hubiese sido como siempre he dicho vargas de 9 si vas a colocar a paredes saca vargas y coloca fue en salida como lo has venido haciendo ya pero colocó a castillo que definitivamente lo que no funciona es su regalón ok por acá lo habíamos aprobado por una cuestión de disponibilidad por una cuestión de oportunidad por una cuestión de que se había adicionado push ok se me había ido en el vídeo anterior mencioné lo de push que si estaba disponible el equipo del 70 y me dejaron un comentario y acierto me había quedado con la impresión de la nómina inicial y pensé que estaba disponible el equipo del 70 y no lo estaba por eso en realidad no importa porque él tienes un sustituto ok por eso es que él el sustituto de alexis sánchez es push porque si no en ese caso tiene que llamar para que no sea sustituto uno del otro o en realidad push de alexis sánchez él tiene que llamar a martín rodríguez que es el que juega aparecido ok o tiene que llamar a júnior fernández ya pero hay una frenada tampoco ha respondido entonces quizás martín rodríguez pero para esta situación fue en salida o si querías a paredes con fue en salida si querías privilegiar si se quería privilegiar el conocimiento de la cancha pero lo ideal era que hubiese ido con su a tres delanteros que usualmente utiliza ya pero si hubiese podido utilizar allí aparece el primer error fue colocar a castillo y el segundo error fue haberlo dejado tanto tiempo ya sácalo en el primer tiempo entra en el segundo tiempo con paredes de una vez ok valdivia daba lo mismo si entraba o no lo dijimos era irrelevante ok valdivia no jugó mal pero no hizo diferencia ok porque no vio el vídeo habíamos dicho que si entraba valdivia era sólo si veía el vídeo porque sus pases típicos no le hacían no le iban a hacer daño a paraguay al menos que se conjugara una cantidad de variables que no ocurrió ya entonces lo mismo que él hace siempre que es cambiar estos dos jugadores fue lo que resultó en un error táctico gigantesco porque arturo vidal desaparece en el juego aéreo de allá y por acá ya tenemos a el autogol porque el único jugador realmente alto o con juego aéreo es vidal entonces siente la presión por eso fue que habíamos mencionado y lo hemos mencionado en vídeos anteriores que maripán está para la selección para equipos como este equipos como paraguay ok maripán está para que juegue en la selección precisamente para eso para tener otro referente para que los delanteros del equipo rival sepan que hay otro jugador alto y no sólo allí sino en ataque ya el caso de pedro pablo hernández es quizás diferente porque juega allá y porque realmente le cuesta mucho cabecear en una dirección correcta pero al menos defensivamente prácticamente da lo mismo a donde cabecee al menos que no sea para su propio barco por supuesto pero al dividirse ok la amenaza de tener dos jugadores que son buenos en el juego aéreo aunque pero pablo hernández no lo sea ok es una distracción para el equipo rival entonces vidal sintió la presión ok eso fue lo que ocurre entonces habíamos dicho que maripán pasó la cuenta lo de maripán pasó la cuenta lo de maripán pasó la cuenta lo de cambiar a vidal con charles aránguiz de posición dos cuestiones que siempre hace él siempre ha hecho esto no llamar a maripán cambiar a los jugadores lo de castillo es algo que siempre hace pero en la copa confederaciones no lo llevó porque quiso probar con nombres nuevos lo cual está bien perfecto cual fue el otro error todas las jugadas todas las jugadas de ataque pasaban por isla pero isla no es un gran centrador isla no es un goleador coloca fue en salida compadre coloca fue en salida y si no lo quiere sacar a isla por una cuestión defensiva ya saca a uno de los otros defensas ok para que alguien te colabore por este lado que era el lado que paraguay estaba dejando libre ok porque ellos ya saben que isla al llegar acá se complica a pesar de que entró valdivia ya que siempre decimos acá que valdivia puede jugar isla puede jugar cuando entra valdivia porque hay un 10 para que él se apoye en este caso era muy difícil por el tema que habíamos conversado que habíamos anunciado antes advertido de que hay que hacerle quizás en diagonal a paraguay ok además entró valdivia y también se dedicó a dar centros por esa misma razón ok pero básicamente el partido se vio acondicionado por el autogol otra cuestión el equipo no se ha recuperado de la derrota frente alemana ok el equipo no funcionó nadie ni siquiera claudio bravo funcionó nadie funcionó en realidad ok el equipo no se ha recuperado de la derrota frente alemania y quien es el culpable pise porque jugó cuatro partidos de la copa confederaciones o tres partidos ya no recuerdo cuatro con su regalón que no existe y es tan cual equipo ok además en la final tuvo una oportunidad para no colocarlo ya puesto que ya había jugado con alemania con este jugador y lo colocó y se perdió la final por un error además entonces el equipo no se ha recuperado de la derrota frente alemania es demasiado obvio otra cuestión se puede sustituir a vidal sacar a vidal y entrar a valencia vidal tuvo un mal partido en el segundo tiempo cuando salió castillo se cambió de posición otra vez volvió a su posición original o al menos por pasajes ok en gran parte del partido después de que se fue castillo vidal volvió a su posición original y charles aránguiz volvió también a su posición original pero bajaba mucho esta área porque era el área que era la zona del campo que paraguay estaba dejando libre ya no se neutralizó a los tres ya lo voy a hacer quizás con otro con otro color no se neutralizó a los tres centradores ok tuvieron un muy buen destacado partido un muy destacado partido sobre todo los dos extremos los que juegan al extremo del medio campo de paraguay pero realmente almirón ok es un jugador que me parece que va en su vida ok lo habíamos analizado acá que es un jugador inteligente lo demostró es un jugador que es el que crea las mejores ocasiones eso también lo demostró y quizás algo que mostró hoy ok que no se había visto o que no era como su característica digamos relevante fue que bajó a defender mucho lo hizo bien bajó mucho a molestar ok, pero lo hizo muy bien entonces quizás es una característica que se va agregando a este jugador además es rápido mentalmente tácticamente es muy rápido porque él veía que la pelota se perdía por allá y aunque no era su área ok, él bajaba muy rápido y volvía a molestar entonces almirón también fue pieza clave lo habíamos dicho que era el mejor de los tres centradores ok, en realidad este es solo un centrador y de los dos creadores habíamos dicho que almirón era el mejor y tampoco se tomaron las medidas contra almirón ya, aunque en realidad el primer gol es lo que condiciona el partido el autogol y básicamente eso se debe a la ausencia de Maripan o de un jugador otro jugador que pueda repartir ok, la responsabilidad del juego aéreo entonces este es un partido que se pierde ya también porque a Pizzi no solo porque hace lo mismo de siempre sino porque no lo sabe corregir ya eso es una carencia que sabemos que él tiene ya que durante el partido él no corrige eso ya lo sabemos eso es algo que ya sabemos y este es un partido donde lo demostró nuevamente habíamos tomado el riesgo acá en este canal de decir que Chile ganaba por la localía ya porque se hizo el análisis pero ya sabemos que parece que no nos ven no nos ven mucho ok y porque veníamos iban a jugar sin el regalón ok, pensábamos que pudo haber jugado paredes pero aún así sabiendo de castillo tomamos el riesgo y pasó la cuenta ya sacar a Vargas Vargas básicamente no existió en este partido se las vio muy muy mal ok, pero vamos a darle el mérito a los paraguayos ok, vamos a darle más el mérito a los paraguayos aunque sabemos que Vargas cambiado de posición rinde mucho menos pero hoy realmente fue anulado entonces eso ha sido todo por este video la cuestión para el próximo partido se ve muy mal especialmente desde el punto de vista anímico esperemos que la selección se recupere de esta derrota que se recupere de la final de las confederaciones ok, que en realidad ya es algo que debe quedar atrás recuperarse del error y ver si se puede levantar pero aún así es muy difícil para Pizzi pensar en un posible levantar la copa del mundo es prácticamente ya soñar demasiado y veamos cómo se desarrollan las eliminatorias para ver si hay posibilidad de clasificar ok, en este partido en este video quizás muchos esperan que me noje o algo pero es un partido que Chile perdió es un partido que Chile perdió no hubo por donde o sea, el técnico nunca levantó al equipo de derrota contra Alemania me parece que está muy presente es algo que quizás incluso haciendo las tácticas lo tácticamente correcto es algo que se nota demasiado es algo muy obvio y quizás por eso me parece que es una derrota que hay que asumirla ok, la asumimos acá en este canal también así que bueno además ya sabemos ya no nos sorprende lo de Pizzi ya sabemos qué es lo que sucede entonces es como que para qué enojarse así que si les gustó este video lo pueden compartir le pueden dar a like y no olviden suscribirse así no se pierden el próximo si es que no lo han hecho aún se despide de ustedes de la Biblia del Fúrgol del Fúrgol lo han hecho